Lo último de la clase Tal vez si yo no tenga nada pa' ofrecerte Y venga de donde tus padres me los quieren Pero si quiero quererte Quiero lucharte para merecerte Vamos niña dame un chance Que con millones de abrazos, caricias y besos Puedo enamorarte Este loco quiere conquistarte Mi niña bonita te quiero querer Y quiero que tú me quieras también Mi niña bonita te quiero besar Y quiero que tú me beses también Me beses también Mi niña bonita Quizá yo sea la persona que tú quieres Aunque te digan que no soy quien te conviene No tengo todo lo que mereces Pero quiero demostrarte con un poco de mi ser Que el corazón puedo robarte con millones de abrazos, caricias y besos Puedo enamorarte Puedo enamorarte Este loco quiere conquistarte Mi niña bonita Mi niña bonita te quiero querer Y quiero que tú me beses también Me beses también Yo no tengo millones Tampoco tengo aviones Yo tengo mis caricias que me sobran por montones Yo tengo un amor sincero para ti Yo tengo un amor gigante para ti Yo tengo lo que quieras solo para ti Y te pido a cambio un beso para mí Y sabes que chamita Yo quiero que tú seas mi niña bonita Porque yo te quiero bonito ¿Tú me entiendes? Y está bien Yo y los míos somos de los últimos de la clase Pero igualito Te puedo dar escuela A ti Y a todas las que quieran ¡Ja!